Música Pues continuamos y ahora vamos a conocer a Julia que ya la tenemos aquí toda preparada. Buenas tardes Julia. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Preparada que te conozcamos un poquito más? Sí. Venga va. Julia ¿qué apellidos tiene? Climen Vidal. ¿Cuántos años? Ocho. ¿De qué falla venimos? De Santa María Micaela Martiluma. Muy bien. ¿Sector? Botán y La Pechina. ¿Agrupación? Botánico. Muy bien. ¿Cuántos años fallera? Desde que tenía tres años. Ponte el micrófono cerquita. Desde que tenías tres años te apuntaron a esta falla y este año ya fallara mayor. Sí. Muy bien. ¿El nombre de los papás? Esperanza Isuso. ¿Y tenemos hermanos? Sí. ¿Cómo se llaman? Alberto. ¿Y qué tal te llevas con Alberto? A veces bien, a veces mal. ¿Quién es el mayor? Eh, yo. Tú eres la mayor. O sea, que aquí Alberto se lleva todos los méritos. Siempre tendrá el razón, ¿a que sí? Bueno, no, porque yo solo le gano por tres minutos. Ah, que sois gemelos. O mellizos, ¿qué sois? Eh, mellizos. 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 Ah, pensaba yo que eras la mayor, pero no que erais. Ah, pilla, que te habías escondido eso. ¿Y qué tal se lleva eso? Bien. ¿Ir al mismo colegio? ¿Vais a la misma clase juntos y todo? No. No, esos tenéis separados. Bueno, ¿y cómo vas en los estudios? Muy bien. Muy bien. ¿A qué colegio vas? A San Pedro Pascual. ¿A qué curso? A tercero B. A tercero B. ¿Y vamos a pasar a cuarto? Sí. ¿Con todas aprobadas? Sí. ¿La asignatura, qué más te gusta? Lengua. ¿Y la que menos? Matemáticas. Vale, ahí estamos. ¿Y alguna actividad extraescolar hacemos? Sí. ¿Qué haces? Básquet. ¿Básquet? ¿Cuántos años llevas en el básquet? Dos. Este es mi segundo. ¿Y qué tal se te da? Muy bien. Muy bien, muchas canastas. Sí. Sí. Bueno, ¿y en qué equipo juegas? En el de San Pedro Pascual. ¿En el del colegio? Sí. Muy bien. ¿Y mascotas? Ninguna. Bueno, peces. Ah, bueno, no está mal. ¿Cuántos peces? Uno para mí, uno para mi hermano. Muy bien. Y cada uno se cuida el suyo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el tuyo? El mío, Morenito. Morenito. ¿Y el de tu hermano? Tigre. Tigre. ¿Cada uno le ha puesto su nombre? Muy bien. Bueno, ¿y este año falla era mayor? ¿Por qué, Julia? Porque me hacía mucha ilusión, también porque mi madre había sido fallera mayor y también porque a mí me hacía mucha ilusión. ¿Y era como te lo esperabas? Sí. ¿Sí? ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Qué es lo que más, más, más te ha gustado? La ofrenda. La ofrenda. Es el recuerdo que más tienes de este año. Bueno, ¿y el artista fallero? Bueno, artista fallero no, artista fallera. Artista fallera. Sí. ¿Cómo se llama el artista fallera? Guió Torres. Muy bien. ¿Y de qué va la falla? De los cuatro elementos. De los cuatro elementos. ¿Y qué te has llevado? El octavo premio y sección segunda. Ponte el micrófono más cerca. ¿Y qué nino te has llevado? Pues uno que era un nino en una bañera con patitas de goma y me lo llevo porque era muy mono. Eso es lo que más, cuando la viste al planta dijiste, eso va a venir a casa seguro, seguro, seguro. Bueno, no, estuve mucho tiempo ahí pensándome que nino me llevó. Pero siempre iba a la vista a ese nino, ¿a que si cuando veías la falla siempre iba a...? Sí. ¿Y quién te ha hecho los trajes? Me lo han hecho en Aguas de Marzo y me lo ha hecho María Aguas. Muy bien. ¿Y quién te ha peinado? Judith y Alba. ¿Y la comida favorita de Julia? La paella, pero sobre todo la de mi padre. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Quién hace la paella en casa? Mi padre. ¿La hace buena, buena, buena? Sí. ¿Este domingo tenemos paella? No lo sé. Es para ir a tu casa, porque has puesto una cara ahí diciendo, mi padre es la mejor paella. Yo tengo que probarla. Vale. Ahora luego te pido la dirección. ¿Y una serie de televisión? Pues Lab Rats. ¿Y un cantante o grupo favorito? Es que aún no lo he pensado. A ver, uno que te venga a la memoria ahora mismo. Haces chaps, este mismo. Bueno, ¿cuál es el que más te gusta? Aitana Gauri y Ana Guerra. Muy bien. ¿Y una canción? Lo malo. Lo malo. Bueno, Julia, ¿y este año si te dicen los papás? ¿Dónde vamos a veranear? ¿Dónde te apetece? A Benicassim e irme otra vez de crucero. ¿Otra vez te vas de crucero? El año pasado ya me fui de crucero. ¿Y este año? No lo sé. No lo sabemos aún. Te lo pasaste bien por lo que veo en el crucero. Sí, pero me rompí un diente. Eso es lo peor del viaje, ¿no? Pero bueno, eso se ha olvidado ya. Tú te has quedado con el crucero, que te lo pasaste. Es bomba por lo que veo. Sí. Bueno, Julia, ahí tienes la cámara. Tienes que convencer al jurado que tú este año tienes que estar en la corte. Pues yo quiero estar en la corte porque me hace mucha ilusión, porque mi abuela también fue de la corte y porque, bueno, yo también sé que hay un montón de niñas que también tienen cualidades para ser de la corte, pero yo lo voy a intentar. Muy bien. ¿Te acuerdas en qué año fue tu abuela? En el 56. Madre mía, ¿y te di cuenta algo? Pues sí. ¿Te ha contado algo? Que era muy emocionante. ¿Y tú quieres vivir como la abuela? Es el momento. Bueno, ¿y a quién agradecemos el año este? A mi madre, a mi padre, a mi hermano y a mi prima, Marta Horrero, que fue también de la corte. O sea, que tienes una familia de corte. Pues nada, a ver si continuamos, ¿vale? Julia, suerte. Bueno, ahora me das la dirección y el domingo me presento en tu casa a comer la paella de tu papá, que has hecho ahí la paella de mi papá, está buenísima. La voy a probar el domingo. Bueno, me voy a ver la dirección de Julia. Hasta ahora. Adiós. La voy a probar el domingo. La voy a probar el domingo. La voy a probar el domingo. chau. 2